Música Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, informó que el exgobernador del Estado de Aragua, Rafael Licea, está en la lista que maneja el Ministerio Público de las personas que han adquirido dólares en acciones delictivas y están en el exterior. Fíjate que hay un elemento en materia, en la lucha contra la corrupción, que estamos ya trabajando en la repatriación de los dólares. Es decir, aquellas personas que se han sustraído de la justicia, que se encuentran en el exterior y que tenemos conocimiento de que tienen bienes, dólares, que probablemente hayan sido obtenidos en sus acciones delictivas en materia de corrupción, ya comenzamos a trabajar con eso. Hemos elaborado una lista de personas. Precisamente... Hay una persona que tiene orden de captura y que fue incorporado en el alerta rojo, en el Código Rojo de Interpol, y que estamos trabajando en la repatriación de los dólares que pudiese tener fuera del país. Estoy hablando de Rafael Licea, que él fue gobernador del Estado de Aragua. La fiscal agregó que como parte del trabajo que ejecuta el despacho contra la corrupción, 966 personas han sido detenidas, 568 imputadas, 822 acusadas, 478 condenadas por admisión de hechos y 41 condenadas en juicio oral y público. Se han realizado 112 allanamientos. Precisó que hasta la fecha hay 390 personas detenidas por contrabando, de las cuales 17 son efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cerca de 68 fiscales llevan estos casos en el país.